Muy buenos días. El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación les da la más cordial bienvenida a la ceremonia del primer informe de actividades del ISUE a cargo de la doctora Gabriela de la Cruz Flores, directora. Preside este acto el doctor Miguel Armando López Leiva, coordinador de Humanidades de la UNAM. La doctora de la Cruz agradece la presencia de autoridades universitarias, académicos y personal administrativo del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y al público que nos acompaña. Gracias por ver el video. 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 Para iniciar este acto, tiene la palabra la doctora Gabriela de la Cruz Flores, directora del ISUE. Doctor Miguel Armando López Leiva, coordinador de Humanidades. Doctor Carlos Ramírez Sámano, subsecretario de Educación Media Superior. Química Berta Guadalupe Rodríguez Sámano, secretaria general de la PAUNAM. Directores, directoras, escuelas, facultades e institutos. Exdirectora y exdirectoras, exdirectoras, colegas, amigos y amigas. Me es muy grato compartir esta mañana con ustedes. La elaboración de este primer informe. Es un ejercicio de análisis y de documentación es un ejercicio de análisis y de documentación de lo vivido como comunidad. De nuestra universidad y nación. Los primeros meses de este primer año de actividades fueron enfocados a la construcción del Plan de Desarrollo Institucional. Dicho documento es testimonio de la participación y el diálogo con la comunidad del Instituto. Es también el reflejo de intensas jornadas de creación, sistematización y articulación entre el Plan de Trabajo entregado a la Honorable Junta de Gobierno de nuestra máxima Casa de Estudios y las funciones sustantivas de la universidad. El proceso incluyó una amplia gama de reuniones de trabajo con el personal académico, así como sesiones permanentes con las coordinadoras del Archivo Histórico y del Museo UNAM. Hoy, con los jefes de las áreas técnicas especializadas y los titulares de las secretarías de la entidad. Durante estas reuniones se discutieron proyectos propuestos por cada coordinación y área técnica especializada. Además, se perfilaron puntos de intersección que dieron origen a proyectos comunes con el fin de fortalecer la labor del instituto y el trabajo colaborativo. El ejercicio académico y de planeación devino en 10 ejes estratégicos, 14 programas y 31 proyectos orientados a enriquecer las actividades colaborativas multi-, inter- y transdisciplinarias a través de la investigación, la docencia, la difusión y la gestión, así como robustecer los vínculos entre las áreas de investigación, el Archivo Histórico y el Museo UNAM hoy, con otras entidades universitarias e instancias externas del sector educativo. El conjunto de ejes, programas y proyectos subraya la importancia de impulsar nuestra labor reforzando el sentido de comunidad como una entidad académica orientada al estudio de la universidad y de la educación. Además, enfatiza la planeación y el desarrollo de actividades de investigación con responsabilidad social, atendiendo las variadas problemáticas que aquejan al sector educativo y, en particular, al quehacer universitario. Comunidad ISUE 2023 Durante el periodo, la comunidad del instituto estuvo integrada por 231 personas, 61 investigadoras e investigadores, una profesora, 42 técnicas y técnicos académicos, 21 funcionarios, 16 empleados de confianza, 90 trabajadores de base y un comisionado de base. El conjunto de las y los investigadores, de acuerdo con su nombramiento, suma un emérito, 46 titulares y 15 asociados. De estos, una investigadora y dos investigadores son eméritos en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. 8 han alcanzado el nivel 3, 15 el nivel 2 y 23 han sido reconocidos en el nivel 1. En lo que se refiere al programa de estímulos al desempeño del personal académico de tiempo completo, 15 han alcanzado el nivel D, 33 el nivel C, 6 el nivel B y 4 poseen el equivalente al nivel B. El archivo histórico cuenta con una planta académica de 25 técnicas y técnicos académicos, especialistas en archivística, reprografía, conservación y restauración. En las áreas técnicas especializadas, biblioteca, cómputo y editorial, laboran 17 técnicas y técnicos académicos. Los nombramientos de este personal se distribuyen en 21 titulares y 21 asociados. En relación con el PRIDE, 4 han alcanzado el nivel D, 27 el nivel C y 5 el nivel B. En cuanto a la pertenencia al ESNI, una técnica académica es candidata en este sistema. Algunas distinciones y reconocimientos relevantes, doctorado por la Universidad Veracruzana, la doctora Alicia de Alba. Reconocimiento de la coordinación para la igualdad de género de la UNAM al doctor Mauricio Zavalgoitia. Distinción como miembro fundadora del Consejo Mexicano de Investigación Educativa a la doctora Patricia Ducuá. Mención honorífica en la categoría libro publicado por la historia, por la obra Los archivos privados como fuente de organización para la historia, escrito por la maestra Gloria César Carreño en el marco de los premios de la Asociación Latinoamericana de Archivos 2022. Eje 1. Investigación. En torno al programa Investigación colaborativa, multi, inter y transdisciplinaria con responsabilidad social, las tareas de investigación de las cinco áreas cultivadas en el Instituto agrupan 27 líneas de investigación, ocho de las cuales son de naturaleza transversal. De los 145 proyectos desarrollados durante el periodo, según los datos del SIA 2023, ocho corresponden a proyectos vinculados con cinco de las ocho líneas transversales de investigación. Por otra parte, se reportaron 71 proyectos colectivos y 74 individuales. De los proyectos colectivos, 19 son disciplinares, 27 multidisciplinares y 25 interdisciplinares. Contrastando la cifra de proyectos colectivos 2023 con el total reportado durante el 2022, se aprecia un aumento del 42%. La producción académica, en donde se reportó un total de 211 productos, se diversificó en soportes impresos y digitales, entre los que destacan 35 libros, 99 capítulos y 54 artículos en revistas especializadas. En torno al programa Propuestas Emergentes en Investigación sobre la Educación y la Universidad, se comenzaron a gestar los primeros acuerdos con investigadores e investigadoras del Instituto para implementar laboratorios de innovación educativa en escuelas de educación básica y en planteles del bachillerato universitario. Eje 2. Vida académica. En torno al proyecto Interactuar para Investigar y Crear, durante el 2023 se realizaron 25 seminarios, 8 de naturaleza transversal, su periodicidad en promedio fue de una vez al mes, en torno a la modalidad, 56% fueron híbridos, 24% virtuales y 20% presenciales. Durante el 2023 se realizaron 52 eventos académicos, charlas, conferencias, conversatorios, diálogos, jornadas, mesas de análisis, presentaciones de libros, seminarios, talleres, los cuales registraron un total de 11.563 asistentes en línea y presenciales. Las actividades apuntadas reunieron la participación de 189 ponentes, 175 nacionales y 14 internacionales, provenientes de distintas instituciones académicas, de Francia, Argentina, Brasil, Suiza, Chile y España. De manera complementaria a las actividades propuestas por el personal académico, la dirección organizó seis eventos académicos donde de manera propositiva se promovió el entrecruce generacional de las y los investigadores. Además, se contó con la participación de especialistas externos al instituto, adscritos a otras entidades de la UNAM o a otras instituciones educativas públicas o particulares. También participaron como ponentes autoridades del sector educativo del gobierno local y federal. El instituto aportó información fundamentada frente a la publicación y puesta en marcha de los libros de texto gratuitos para el ciclo 2023-2024. Para ello, la dirección organizó mesas de análisis, las cuales fueron transmitidas por el canal de YouTube del instituto y que registran hasta ahora 15.441 visualizaciones. Además, de manera colaborativa con las áreas técnicas especializadas y el archivo histórico, se elaboró el micrositio, los libros de texto gratuitos y la educación. Aportes desde el ISUE. Con ambas iniciativas, se buscó aportar a la sociedad mexicana información para sustentar opiniones y tomar decisiones razonadas. Durante el 2023, la designación de la persona que ocuparía la rectoría de nuestra máxima casa de estudios nos convocó como entidad a discutir el presente y el futuro de la universidad, más aún reconociendo que parte de la labor sustancial del instituto es realizar investigaciones acerca de la universidad. En este marco, el instituto publicó una serie de entrevistas tituladas Miradas Universitarias, donde nueve investigadoras e investigadores reflexionaron sobre el proceso de nombramiento 2023-2027. Además, se elaboró el micrositio Camino a la Rectoría, el cual fue producto del trabajo conjunto entre las áreas técnicas especializadas, el archivo histórico y las áreas de investigación. Igualmente, con el propósito de escuchar y establecer un diálogo con todas las personas candidatas a la rectoría de nuestra universidad, se organizaron las jornadas Diálogo Universitario y Presentación del Proyecto de Trabajo. En estas jornadas participaron seis de las diez personas candidatas. Por otra parte, a lo largo del 2023 se desarrollaron tres jornadas en torno al proyecto Desandar Caminos. Cabe señalar que la planeación y organización de cada jornada fue encomendada a jóvenes investigadores e investigadoras con el propósito de reconocer el legado de quienes han forjado el instituto. La primera jornada, en honor al maestro Javier Mendoza Rojas, quien inició su jubilación a principios del 2023, fue coordinada por el doctor Alejandro González Ledesma. La segunda jornada académica estuvo dedicada a la memoria del doctor Raúl Domínguez Martínez y estuvo a cargo de la doctora Denise Segudo Ramos. En consonancia con la exposición Ciudadanía Universitaria, donde el instituto colaboró con la Facultad de Arquitectura, la tercera jornada celebrada tuvo como propósito hacer remembranza de la obra de las doctoras María Inés Castro y Marcia Smith, ambas investigadoras jubiladas, quienes aportaron a los estudios sobre educación y ciudadanía. A partir de las ideas nucleares de Castro y Smith, se organizó en el Museo UNAM hoy la jornada Participación de la Ciudadanía en Jóvenes de Media Superior, a la cual acudieron estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan. La actividad fue coordinada por el doctor Jesús García Reyes y la doctora Leticia Pugliagui, quienes han dado continuidad a los estudios sobre educación y ciudadanía. Eje 3. Docencia y Formación Especializada En torno al proyecto Docencia y Dirección de Tesis, el personal académico del instituto desempeñó una importante labor docente en programas de licenciatura y posgrado en la UNAM. A nivel de licenciatura, mantiene presencia en las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales y Psicología. Además, participa tanto en el sistema escolarizado como en el sistema de universidad abierta. Durante el periodo, se impartieron 54 asignaturas. En el posgrado, se impartió una asignatura en especialización, 50 asignaturas en maestría y 26 en doctorado. La mayoría de las asignaturas se concentraron en el programa de posgrado en pedagogía, donde el instituto colabora como entidad participante. Además, el personal académico participó en ocho asignaturas de posgrado en otras instituciones de educación superior. En cuanto a la dirección de tesis, se concluyeron 17 tesis de licenciatura, 19 de maestría y 13 de doctorado, cuatro de ellas en instituciones donde se mantiene convenio de colaboración. Durante el periodo, cinco investigadores e investigadoras se incorporaron al padrón de tutores del programa de maestría en docencia para la educación media superior. En torno al proyecto Educación Continua y Formación Especializada, durante el 2023 inició la quinta edición del Diplomado en Archivos Históricos y Sistemas de Gestión Documental, una visión desde el archivo histórico. Eje 4. Movilidad, Intercambio y Vinculación Académica En torno al proyecto Movilidad y Fortalecimiento de la Actividad Académica, durante el 2023 el personal académico solicitó 140 licencias y comisiones para participar en eventos académicos nacionales 64% e internacionales 36%. Estos datos nos permiten apreciar un incremento significativo en contraste con las cifras obtenidas en el 2022. Los países donde se tuvo presencia fueron Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Camboya, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Paraguay y Perú. En territorio nacional, la comunidad académica realizó actividades en 22 entidades. Adicionalmente, nueve investigadores e investigadoras disfrutaron de su periodo sabático. De este total, un investigador y dos investigadoras obtuvieron recursos del programa de apoyos para la superación del personal académico de nuestra universidad. En torno al proyecto Intercambio Académico Ampliando Horizontes, durante el 2023 se estimuló la realización de estancias. Así, se recibió una investigadora de la Universidad de Chile con el apoyo del programa de estancias de investigación y dos investigadoras más, una del Colegio de Michoacán y otra de la Universidad de Barcelona. Fueron beneficiadas con el programa anual de intercambio. Además, realizaron estancia cuatro académicos de nacionalidad mexicana y tres extranjeros. Uno de ellos obtuvo apoyo derivado del programa de perfeccionamiento académico y siete estudiantes de posgrado, cinco nacionales y dos extranjeros. Por otra parte, una investigadora del instituto utilizó el programa de intercambio académico para realizar una estancia en Valencia, España. En torno al proyecto Vinculación con Responsabilidad Social al Interior de la UNAM, se mantuvieron vigentes los convenios de colaboración con la Dirección General de SSH, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y la Coordinación de Universidad Abierta a Innovación Educativa y Educación a Distancia. A nivel nacional, se gestionó la renovación actual de un contrato anual de un contrato de comodato con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para exhibir objetos históricos en el Museo UNAM hoy. En el ámbito internacional, se mantuvieron convenios con la Escuela Superior Pedagógica de Viana y la Global University Network for Innovation. Con el interés de gestionar un mayor número de convenios de colaboración y con ello aprovechar la diversidad académica del instituto, durante el periodo tuvo lugar la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Institucional de nuestra universidad, cuyo propósito fue coadyuvar en el análisis de cursos de formación para el profesorado de educación básica. A nivel nacional, se firmó una carta de intención con la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio e iniciaron las gestiones para firmar bases de colaboración con la Dirección de Educación Superior para Profesionales de la Educación de la Secretaría de Educación del Estado de Baja California. Además, se colaboró con la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría de Educación Pública en un proyecto sobre tecnología e inteligencia artificial en la educación. En el ámbito internacional, gracias al esfuerzo de investigadoras que integran el Seminario Currículo Latinoamericano de Larga Tradición y Reconocimiento, el ISUE participó en el lanzamiento de la Red Latinoamericana de Estudios Curriculares en Río de Janeiro, Brasil. En esta red colaboran personas académicas de Argentina, Brasil, Chile y México. Eje 5. Archivo Histórico. Durante el periodo se finalizaron cinco instrumentos descriptivos, dos guías correspondientes a la colección Alberto Dalal y al Fondo Juan Manuel Osano Mejía, dos inventarios de los fondos Juan Manuel Osano Mejía y Guillermo Soberón y un catálogo del Fondo Jesús Díaz de León. En cuanto a los procesos de conservación, restauración y reprografía, se estabilizaron cerca de 1.200 piezas documentales, se restauraron alrededor de 7.000 piezas, se elaboró un contenedor y 22.000 piezas fueron procesadas por el equipo de reprografía. Además, se regularizaron e hicieron propuestas de donación y transferencia de documentos y piezas al archivo. Al respecto, se destaca la regularización de la donación Boletín de Migración Española. El doctor Jan Meyer, investigador del SIGRE, entregó en donación cinco negativos sobre el movimiento cristero, los cuales se integraron al Fondo Aurelio Acevedo, propuesta de donación del archivo del bailarín Raúl Flores Canelo, propuesta de donación del archivo privado y la biblioteca de la doctora Lucelena Galván Lafarga y el archivo de los maestros Ramón G. Bonfil y Guadalupe Bonfil. Se recibió por parte de la oficina del rector Enrique Graue una donación de libros sobre temas universitarios, mismos que fueron incorporados a la colección Memoria Universitaria. Además, quedaron resguardadas diez piezas de alto valor para nuestra máxima casa de estudios, algunas medallas, reconocimientos y diplomas. Sobre el proyecto Espacios Virtuales para Divulgar Fondos y Colecciones del Archivo Histórico, en la plataforma se concluyó la incorporación de los siguientes instrumentos descritivos. De la colección Carlos Flamán y Lucila Flamán, el catálogo por pieza documental. De la colección incorporada Rafael Carrasco Puentes, su inventario. De la colección Manuel Díaz de la Vega, el catálogo por expediente. De la colección Sindicalismo Universitario, un cuadro de clasificación, inventario y catálogo. Del Fondo Carrasco y Puente, una guía específica e inventario. Se concluyó el Fondo Consejo Universitario 1910-1930, el Fondo de la Dirección General de Difusión Cultural, un cuadro de clasificación y catálogo, Fondo de la Dirección General de Planeación, entre otros. Es una larga lista, no la voy a leer toda, pero muchos fondos se trabajaron y están ahora en nuestra plataforma. Durante el 2023 se atendieron 637 usuarios de manera presencial en la sala de consulta. Hubo 173,354 visitas al portal digital del archivo y éstas registraron 1,857,321 consultas en la plataforma de acceso a los fondos y colecciones. Además, se respondieron 219 solicitudes de servicio por correo electrónico. En el periodo se priorizó la presencia del archivo histórico en redes sociales. En la red social X se alcanzó un total de 437 seguidores, mientras que en Facebook se logró la cifra de 13,168 seguidores, lo cual significa un incremento de 13% con respecto al 2022. En Instagram se contabilizaron 6,314 seguidores, lo cual muestra un aumento del 25% en comparación con el 2022. Además, se intensificó la campaña con el hashtag Un Día Como Hoy, a través del cual se rememoran efemérides de la vida universitaria y de la nación a través de imágenes, de documentos, fotografías u objetos resguardados en el archivo histórico. Entre otras actividades de alta trascendencia para el archivo histórico por su vínculo con otras entidades universitarias, se destaca la asesoría a la Facultad de Psicología para diseñar y resguardar 74 piezas en una cápsula de tiempo con motivo del festejo de sus 50 años. Colaboración con la editorial El Equilibrista en la selección y digitalización de 300 fotografías del libro UNAM, Fortaleza de México, coeditado con la rectoría de nuestra universidad. Organización en coordinación con la Escuela Nacional Preparatoria del Programa de Verano para la Investigación, donde se recibieron a 25 estudiantes durante tres semanas. Búsqueda y selección de imágenes para la realización de un corto documental sobre la ciudad universitaria y el Pedregal de San Ángel para divulgar el Premio Internacional Carlos Carpa al Espacio Escultórico y a la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Eje 6. Museo UNAM hoy. Durante el periodo, el museo recibió la visita de 10,799 personas, de las cuales 8,655 recorrieron nuestras exposiciones y 2,114 participaron en el vasto programa de actividades nutrido por diferentes entidades universitarias y externas. El proyecto Planeación, Renovación y Actualizaciones de Exposiciones Temporales y Permanentes logró avances importantes. Durante el 2023 tuvieron lugar tres exposiciones temporales. La primera exposición temporal titulada Gracias, Maestras, Gracias, Maestros, la Escuela en México durante la primera mitad del siglo XX, se inauguró en el 2022, pero continuó abierta hasta el 1 de abril del 2023. Como parte de esta exposición, se realizaron 11 visitas guiadas, donde acudieron 457 personas. Se promovieron dos visitas guiadas a los murales de la Secretaría de Educación Pública y se organizaron dos actividades con el programa Fomento a la Lectura de Universo de Letras de la UNAM. La segunda exposición titulada Las Universidades de Carlos V. Patrimonio y Memoria se inauguró el 27 de junio. El proyecto curatorial fue producto de la colaboración entre la Universidad de Granada, España, con motivo de la alianza entre las universidades carolinas, firmada por el rector Enrique Graue en mayo del 2023. La exposición recibió la visita de 5.217 personas y contó con una amplia oferta de actividades paralelas que incluyeron el concurso La Búsqueda del Ratón Latón, dirigido a público infantil, con la colaboración de cinco recintos universitarios, el ciclo de conferencias Universidad y Ciencia en el Mundo Hispánico del Renacimiento y 10 cápsulas tituladas de Cátedras y Birretes. Además, se realizaron dos recorridos dramatizados y visitas guiadas. Finalmente, al cierro del año, tuvo lugar una exposición en el marco del 45 aniversario de la revista Perfiles Educativos. El evento estuvo acompañado de la Conferencia Magistral Evaluación de la Ciencia, Comunidad sobre la Comercialización o Comercialización sobre la Comunidad, a cargo del doctor Eduardo Aguado y la presentación del número especial de la revista titulado La Inteligencia Artificial y sus implicaciones en educación. Sobre la renovación de las exposiciones permanentes, las transformaciones incluyeron incorporar una pantalla táctil donde el público puede explorar la aplicación Barrio Universitario, creado en colaboración con la DGTIC. Otro cambio importante en las exposiciones permanentes fue la incorporación en la Sala 2 de la vitrina Tesoros del Archivo Histórico de la UNAM. Sobre el proyecto Presencia en las Ciencias, las Humanidades y las Artes en el Museo UNAM, hoy se participó en la curaduría de la sección del Barrio Universitario en la exposición Ciudadanía Universitaria en el MUCA y se brindó apoyo en siete actividades paralelas. Durante el periodo, el programa público del museo fue diseñado para ofrecer un panorama de la diversidad que conforma nuestra máxima casa de estudios con un acento en la reflexión sobre los procesos educativos. El programa público del museo incluyó 156 actividades, 99 presenciales, 36 virtuales y 21 híbridas. De manera especial, se crearon programas y actividades dirigidas a personas de la tercera edad, infancias y personas con discapacidad. A lo largo del año, se mantuvo una fuerte colaboración con el programa Alas y Raíces de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil de la Secretaría de Cultura de Gobierno de México, Universo de Letras del Sistema Universitario de Lectura de la UNAM, la Dirección de Innovación de Tecnologías para la Educación, DITE, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Además, mediante el programa Ciencia en Sábado, se animó la participación de distintas personas académicas de diferentes entidades de la UNAM, entre otras del Instituto de Matemáticas, del Instituto de Biología, Instituto de Astronomía, sede en Senada, Facultad de Estudios Superiores, Iztacala, Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, Museo de Geofísica y de GETIC. El proyecto Mirad al Museo UNAM hoy apunta a los cambios importantes en el número de seguidores en redes sociodigitales. En el caso de Facebook, se registró un aumento en el número de seguidores del 2022 al 2023 del 14%, mientras que en Instagram la variación fue alrededor de un 24%. Eje 7. Difusión y divulgación. En 2023 se registraron 120 participaciones de 17 académicas y académicos en medios de comunicación. De estas 120 participaciones, 64 fueron como autores y 56 como entrevistados. Asimismo, se registraron 54 menciones en medios de comunicación. Como en años previos, se mantuvo la dinámica de las transmisiones en línea de nuestras actividades académicas. En 2023 se publicaron 101 videos en nuestro canal de YouTube, 43 transmisiones en vivo y 58 videos producidos por el ISUE sobre diferentes temáticas. En Facebook y X se realizaron más del doble de publicaciones que el año pasado y en la página web del instituto se publicaron 67 eventos o noticias y 125 participaciones. Otra de las acciones emprendidas fue el uso del WhatsApp institucional para los asuntos relevantes de la comunidad. Durante este año se observaron incrementos porcentuales con respecto a la publicación de contenidos, seguidores, visualizaciones, entre otros, en comparación con el 2022. A estos datos se suman 345.761 visualizaciones de nuestras publicaciones, 8.900 me gusta y cerca de 10.500 veces compartida. Nuestra emisión en directo más popular fue la sesión 1 del seminario La educación que queremos las mujeres coordinado por la maestra Gabriela Delgado Ballesteros con el título No dejar a nadie atrás, importancia de la educación con 27.957 visualizaciones y 10.750 comentarios durante la sesión. También se difundió el segundo editatón educativo organizado entre el ISUE, el Programa de Postgrado en Pedagogía y Wikimedia México. En el evento se crearon cinco entradas y editaron otras 23 relativas a la educación. En el marco del Día del Maestro, el instituto organizó un concurso sobre dibujos o fotografías que representaran ser maestro. Esta iniciativa tuvo como propósito abrir espacios de participación con comunidades docentes de educación superior. se recibieron 58 propuestas de distintas entidades federativas, entre ellas Puebla, Tlaxcala, Nuevo León, Chiapas, Estado de México, Tabasco, Oaxaca, Jalisco y Ciudad de México. Además, el instituto participó en la exposición 10 en Humanidades y en la Fiesta de las Ciencias y Humanidades. En ambos foros se llevaron a cabo diversas actividades organizadas por el Museo UNAM Hoy y el Archivo Histórico. Eje 8. Áreas técnicas especializadas. Este eje engloba los programas y proyectos de las áreas técnicas especializadas de editorial, cómputo y biblioteca. Coordinación editorial. Sobre el proyecto Mejora de los Procesos de Producción y de Dictaminación, en el periodo se publicaron 13 nuevos títulos, dos de ellos en coedición. Además, se realizó la edición digital de 10 títulos en PDF y publicó un informe. Por otra parte, la revista Perfiles Educativos celebró su 45 aniversario durante el 2023, editó cuatro números regulares, un suplemento y un número especial. En números, Perfiles Educativos recibió 275 artículos y publicó 53. La revista Iberoamericana de Educación Superior editó tres números. En total, se recibieron 94 artículos, 21 de México y el resto de Colombia, Chile, Perú, España, Argentina, Brasil, Ecuador, Panamá y Portugal y publicaron 31. Sobre el proyecto Fortalecimiento de la Distribución de Nuestras Publicaciones, se reforzó la distribución y presencia de las publicaciones de la Coordinación Editorial del Instituto en 27 ferias, congresos y presentaciones de libros. Llama la atención el informe de fomento editorial de la UNAM, donde reporta un incremento de 72% comparado con el 2022 de ejemplares vendidos en el Instituto. En torno al proyecto Difusión de la Línea Editorial, se impulsó el hashtag Novedades Editoriales, el cual incluye publicaciones en las redes sociales de las obras recién publicadas, así como videos donde los autores representan e invitan la lectura de sus libros. Coordinación de Biblioteca En torno al proyecto Servicios Bibliográficos y Apoyos a la Investigación, durante el 2023 la biblioteca ofreció sus servicios de manera restringida debido a la construcción del auditorio del Instituto. En este periodo, el personal académico impulsó el servicio bibliotecario de forma extraordinaria y continuó con el servicio de préstamo, el cual alcanzó un total de 582 renovaciones, 350 préstamos a domicilio y 213 devoluciones. En préstamo interbibliotecario se atendieron 76 solicitudes, además se registraron a 112 nuevos usuarios en el servicio de acceso remoto. La biblioteca recibió 119 solicitudes de localización de documentos y 123 solicitudes para la obtención de documentos y recuperó el 100% de los textos solicitados. Además, se atendieron solicitudes de investigadores para el análisis de las citas bibliográficas de su obra para su evaluación en el SNI, lo cual significó el análisis, registro y entrega de 1,151 referencias. En este periodo, ingresaron a las colecciones 671 títulos de libros adquiridos mediante compra y donación. Además, se recibieron en suscripción 83 títulos de revistas electrónicas y 10 títulos impresos. Por canje y donación se incluyeron 174 fascículos impresos. Al cierre del 2023, la biblioteca contaba con un total de 51,873 títulos y 137,439 volúmenes. Por tercer año consecutivo, continuó el servicio de diseminación selectiva de información automatizada para revistas, lo cual permitió la generación de alertas al personal académico del instituto, así como la entrega de un total de 1,079 artículos de texto completo y 85 referencias bibliográficas. El personal académico de la biblioteca impartió 16 talleres relacionados con alfabetización informacional en bases de datos especializadas en educación y atendieron a 175 usuarios en el servicio de consulta. En torno al proyecto Impulso a los Servicios de la Información y Actualización del IRECIE se puso énfasis en los procedimientos legales para la incorporación plena de la Biblioteca del Valle al Patrimonio del Instituto. Como parte de los servicios de IRECIE se analizaron 17,000 artículos. De estos, se registraron e indizaron en la base de datos cerca de 14,000. Además, se inició el proyecto de actualización de 1,700 términos del vocabulario controlado de IRECIE y se logró un avance del 50%. Sobre el proyecto Promoción del Repositorio Institucional como herramienta de acceso abierto, se indizaron 23 nuevos objetos digitales en el Repositorio Institucional en acceso abierto, se integraron 40 nuevos libros electrónicos no publicados en la UNAM a la base de acceso abierto del sistema de biblioteca. En torno al proyecto Difusión de las colecciones y nuevas adquisiciones, se inició una campaña de difusión en las redes sociodigitales del Instituto. Sobre el Departamento de Cómputo, el proyecto Innovación y Actualización de los Servicios de Cómputo, el personal académico de este departamento participó en el diseño, implementación, mantenimiento y seguimiento permanente de múltiples sitios web, entre otros, los portales web del Instituto, del archivo, del museo, de publicaciones y del portal La Educación que Queremos las Mujeres articulado al seminario del mismo nombre. Se trabajaron los repositorios institucionales, el sistema interno de información, intranet y micrositios institucionales. Por otra parte, la labor del personal académico de confianza y administrativo del departamento fue fundamental para la realización de actividades académicas de divulgación y difusión. La profesionalización de las transmisiones en vivo fue notoria, lo cual es reflejo de un equipo técnico y humano consolidado. Además, en todas las reuniones de órganos colegiados se realizó el préstamo y la instalación de equipo de cómputo. Al cierre del 2023, se contabilizaron más de 200 reuniones y eventos en los que participó directamente el personal del departamento de cómputo. Otro servicio fue la digitalización de documentos en diferentes soportes y formatos. En total, durante el periodo se tiene un registro de más de 8,300 páginas escaneadas. En el mismo sentido, se mantuvo una comunicación cercana con la administración a fin de brindar soporte técnico sobre los diferentes sistemas. Sobre el proyecto mantenimiento y renovación de equipo, un aspecto central fue la adquisición e instalación de 35 equipos nuevos y la optimización y actualización de 50 computadoras mediante la instalación de discos duros de estado sólido y tarjetas de memoria RAM. Además, durante el periodo se procedió al diagnóstico de los equipos y la disponibilidad de servicios de red en el instituto, con lo cual se ubicaron los sitios que requieren access point. Eje 9, infraestructura. La mejora de la infraestructura se divide en dos grandes acciones. En las primeras, destaca la adquisición de equipo. Las segundas corresponden a todas las mejoras en las instalaciones gracias a los programas de mantenimiento invierno 2022 y verano e invierno 2023. Sobre la adquisición de equipo, durante el periodo se realizó la compra de 35 equipos de cómputo, así como la optimización y actualización de 50 computadoras, como ya lo había referido. En el caso del archivo histórico, la sección de reprografía se vio beneficiada con la compra de equipo especializado. Durante el programa de mantenimiento invierno 2022, en la Torre del Instituto se sustituyeron todos los migitorios por migitorios secos con el propósito de disminuir el consumo de agua y se cambiaron algunos inodoros en mal estado. Además, se impermeabilizó el techo de la Torre del Instituto, se cambiaron los setas de algunos cubículos y se realizó limpieza de todas las instalaciones. Durante el programa de mantenimiento verano 2023, se realizó limpieza general en la Torre del Instituto, en la Secretaría Administrativa y en el archivo histórico. Limpieza de la estructura azul, marco negro y vidrios en la Torre del Instituto, pintura vinílica en la Torre, del primer piso al cuarto, servicio de restauración del barandal de 94 metros y techo tridimensional ubicado en el acceso principal de la Torre del Instituto. Colocación de piso en oficinas de la Secretaría Administrativa, retiro de cortinas y colocación de películas en todos los cubículos del archivo histórico y puertas principales y además colocación de película en la puerta principal de la Secretaría Administrativa. Limpieza general en todas las áreas del museo y remodelación de la caseta de vigilancia de la Torre del Instituto, con lo cual se dignificaron los espacios de los vigilantes. Gracias al programa de mantenimiento invierno 2023, se remodeló la sala 1 del primer piso de la Torre del Instituto y se realizó el desasolve de la red sanitaria principal del edificio con una longitud de 40 metros. Además, se efectuó limpieza general de todas las instalaciones con especial énfasis en el acervo de nuestra biblioteca. Durante el periodo también se concluyó la ampliación del Instituto, la cual consta de un auditorio y ocho salas. Ello implicó la supervisión, gestión y obtención de recursos, en particular para la construcción de los servicios sanitarios. Eje 10. Gestión y administración. En torno al proyecto Gestión y Articulación de las Funciones Sustantivas de la Universidad, la dirección del Instituto promovió la colaboración entre las áreas de investigación, el Archivo Histórico y el Museo UNAM hoy. Prueba de ello fueron los eventos académicos organizados desde la dirección y el desarrollo de proyectos conjuntos, como por ejemplo la elaboración colaborativa de micrositios, la integración de equipos de trabajo para dar respuesta a demandas externas e incluso la exposición a las universidades de Carlos V, Patrimonio y Memoria, que, de origen, fue planeada para alentar la articulación entre las áreas de investigación, el Archivo y el Museo UNAM hoy. La labor de los órganos colegiados se ha caracterizado por el diálogo y la participación de todos y todas. Sin embargo, queda pendiente la creación de canales para mejorar la comunicación entre representantes o consejeros integrantes de órganos colegiados y la comunidad. Un primer paso ha sido colocar todas las actas de los órganos colegiados en la Intranet, con lo cual se busca transparentar y dar certidumbre a los procesos y acuerdos. Al respecto, para facilitar el proceso de firma de actas, se tramitó la firma electrónica de todos los integrantes de los órganos colegiados del Instituto. Además, tanto la dirección como la Secretaría Académica cuentan con sello digital universitario, con lo cual se garantiza la validez y certeza jurídica de los documentos oficiales. En torno al proyecto Cultura Institucional con perspectiva de género, equidad y atención a las personas con discapacidad, un paso trascendental fue la renovación de los integrantes de la Comisión Interna para la Igualdad de Género, donde se buscó la representación de las áreas de investigación del archivo y del Museo UNAM hoy. Durante el 2023, la CINIC coordinó siete actividades en aras de sensibilizar a la comunidad sobre temas de género, en particular sobre aquellos asuntos que generan brechas y violencia. Sobre el proyecto Administración al servicio del proyecto académico, en el 2023 se ejerció el 96% del presupuesto asignado al instituto, el 89% corresponde a sueldos y el 7% al gasto corriente. Al cierre de este primer año de actividades, deseo externar mi gratitud a las y los académicos que integran las comisiones dictaminadora lleva albadora, a las y los colegas que participan en los órganos colegiados internos y en los de representación institucional, a mi maravilloso equipo de trabajo y a toda la comunidad del instituto. Hacer comunidad ha sido uno de los principios que organizan mi gestión. Hacer comunidad es hoy un imperativo para generar conocimiento a través de la investigación comprometida y responsable con nuestra universidad y nación. Les invito a redoblar esfuerzos por la educación y un futuro compartido. Muchas gracias. Escuchemos a continuación las palabras del doctor Armando López Leiva, coordinador de Humanidades. Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos y bienvenidas. En lo particular es un momento especial. Desde luego siempre son momentos especiales los informes de cada uno de los titulares, de los y las titulares de las entidades, pero dado que este auditorio fue rehabilitado y remozado, es prácticamente un primer uso de ese auditorio. Entonces, en lo particular es un gusto que lo podamos inaugurar con el informe de la doctora Gabriela de la Cruz. Luego nos devolverá el favor seguramente con su auditorio. Esperemos que así sea. Doctora Gabriela de la Cruz Flores, directora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, apreciada comunidad de este instituto. Invitados, invitadas especiales que para fortuna mía ya los ha mencionado la doctora, sean todas y todos ustedes bienvenido. Bienvenidos y bienvenidas. Me corresponde comentar el primer año de trabajo de este instituto que fue pensado como un baluarte de la memoria de nuestra universidad, el cual desde su fundación en 1976 como CESU y su tránsito posterior al ISUE, genera y difunde conocimientos originales sobre la universidad y la educación en todas sus modalidades y niveles como lo establece en sus documentos oficiales con un sentido claro de responsabilidad social. Como debe ser, la doctora de la Cruz informa sobre los avances en el Plan de Desarrollo Institucional elaborado en los primeros meses de gestión. La propia hechura del plan debe destacarse al incluir de forma amplia a la comunidad como lo ha expresado ella en su informe conformada por 231 personas que derivó en 10 ejes estratégicos, 14 programas y 31 proyectos estructurados, considerando las tareas sustantivas de nuestra universidad, investigación, docencia, difusión y a lo que se agrega también la gestión institucional. Se agradece la exposición clara y estructurada del documento y desde luego de la presentación que acaba de ser, pues ayuda a comprender de mejor modo los objetivos buscados en este periodo. El plan contiene tres horizontes muy definidos, colaboración, identidad, pertenencia y carácter multi, inter y transdisciplinario del instituto. Horizontes que alinean la convergencia entre la comunidad y las tareas universitarias comentadas. En él, en el plan, además, se expresa la sensibilidad para identificar los impactos de la pandemia en el ya de por sí retador entramado de la educación en México y el mundo y las oportunidades que suponen para la educación la irrupción de la inteligencia artificial. Dos asuntos de amplia discusión reciente y que es preciso atender y seguirlo haciendo. Es muy importante que tengamos en cuenta ambos desafíos dado que son definitorios de nuestro presente pero desde luego del futuro inmediato. Como seguramente ustedes saben, el 2 de abril pasado acudí, acompañé al rector a la inauguración de la exposición del maestro Federico Silva en el Museo UNAMMOI. Celebro ese homenaje a uno de los universitarios que más ha impactado en la experiencia estética de la universidad y desde luego del subsistema de humanidades. Aunque este evento seguramente se va a contabilizar para el siguiente periodo de la doctora de la Cruz, sirve y me es útil a mí para ilustrar cómo este tipo de iniciativas cumplen con dos propósitos relevantes. Son actos de justicia simbólica y también motivo de inspiración para la comunidad. En ese sentido, es crucial el reconocimiento de las trayectorias consolidadas de nuestras investigadoras y nuestros investigadores, como lo muestra esa iniciativa, a lo que el ISUE ha contribuido adicionalmente, como se reporta en el informe, con las jornadas de Zandar Caminos que hicieron homenaje a Raúl Domínguez y a Javier Mendoza. En el entrecruce intergeneracional del que habla de la directora, no dejará de ser importante promover la visibilidad del legado del trabajo de los y las colegas de las generaciones que hicieron camino, parafraseando el título de las jornadas. El ISUE tiene la particularidad de albergar dos poderosos instrumentos de la memoria, a uno de ellos ya me he referido, el primero el Museo Unamoy, el otro el Archivo Histórico de la Universidad. Ambos ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional y no podía ser de otra manera por el papel que tienen en este instituto. En el Museo en este año se avanzó en tres proyectos, nos reporta la consolidación de la ubicación en el Centro Histórico de la Ciudad, el acercamiento de la población con las ciencias, humanidades y arte es un objetivo que en todo el subsistema no debemos perder de vista y una fuerte actividad de divulgación y dilución. En el Archivo este año se trabajó en dos proyectos con la revisión del Registro Central que aborda el estado de los 176 fondos y colecciones del archivo, el procesamiento de fondos y colecciones universitarios e incorporados, así como procesos de conservación, restauración y reprografía de piezas documentales. Se aprecia en este año un aumento de las visitas virtuales, lo cual ha llevado a acelerar los procesos de digitalización y reprografía. El instituto es además una entidad que tiene intercambios con sectores importantes externos a la universidad, así lo ha demostrado a lo largo de su historia. Ella se expresó ahora en la participación del ISU en la reflexión sobre la importante publicación de los libros de texto gratuitos 2023-2024. Como en muchas de nuestras entidades del subsistema, la especialización temática que nos distingue es objeto de consultas de diverso tipo y de diversas instancias gubernamentales que llegan a tener impacto nacional, lo que revela la fortaleza de nuestra universidad, su capacidad no sólo para construir conocimiento sino para extenderlo y aplicarlo. No fue menor, dicho sea de paso, la contribución a otro proceso, el de la designación de la persona titular de la rectoría el año pasado con la serie de miradas universitarias y el micrositio camino a la rectoría 2023-2027, justo por el carácter especializado de este instituto, como señalaba hace un momento, estas iniciativas pudieron abonar a la discusión acerca de las perspectivas del UNAM ante este cambio trascendental para quienes conformamos esta comunidad, desde luego no sólo la del ISUE sino la comunidad universitaria. Sin ánimo repetitivo, aunque es inevitable hacerlo de algún modo, déjenme señalar algunos aspectos que considero relevantes de este primer año de trabajo. En términos de investigación, destaca que los proyectos inter y multidisciplinarios son mayoritarios y que se aprecia un aumento en los proyectos colectivos. De 2003 a la fecha es el mayor número, lo cual podría pensarse como un incipiente cambio de tendencia que se tendrá que observar en los siguientes años. En ese sentido, celebramos los primeros pasos de los laboratorios de innovación educativa. La labor de investigación derivó en 211 productos entre libros colectivos de autoría única, capítulos de libro y artículos y 51 productos de difusión. La plantilla del ISUE, como ustedes saben, es ampliamente reconocida entre los emeritazgos en el SNI, 13 emeritazgos en el SNI y en el nivel más alto ocho personas. Los premios, distinciones y reconocimientos de los que habló la doctora de la Cruz y que están en el informe en extenso son un indicador complementario de las aportaciones de una comunidad como esta, sea por los resultados de sus investigaciones, por el reconocimiento de sus trayectorias o por su participación en proyectos institucionales de gran relevancia. Las publicaciones son una parte fundamental de la presencia pública de nuestras entidades. Aquí vale la pena señalar, como lo hizo la directora, el aumento del 72% en la venta de ejemplares vendidos, lo cual se explica por la presencia, muy activa presencia en ferias, congresos, presentaciones de libros y la campaña en redes sobre novedades editoriales y los videos de los que también se ha hablado. Además, desde luego, de la incursión en la tienda electrónica. Un incremento notable en lo que refleja el interés por el conocimiento que se desarrolla aquí. Bueno, en el ISUE, desde luego. Se impone mencionar el 45 aniversario de la revista Perfiles Educativos que fue celebrada con una de las tres exposiciones del Museo UNAM hoy, en la que hubo una conferencia magistral y la presentación de un número especial con el tema La inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación. En cuanto a la docencia de la educación continua, este año, el ISUE ha trabajado para ampliar su presencia a través de 131 asignaturas dentro de la universidad, sumando las de nivel licenciatura y posgrado, así como ocho asignaturas en instituciones externas. Este compromiso se refleja en las 49 tesis concluidas. En cuanto a la educación continua, este instituto trabaja en la creación de un comité y en generar propuestas innovadoras al respecto. Este ámbito no debe descuidarse porque ahí hay un potencial para aplicar el conocimiento especializado de esta comunidad, a la cual ya me he referido un par de veces, además de ser una fuente nada desdeñable para la generación de ingresos extraordinarios. El ISUE reporta un importante crecimiento en la realización de eventos académicos con un impacto en 11,563 asistentes en línea y presenciales. 25 seminarios con predominio de la modalidad híbrida, lo cual sigue siendo una oportunidad de ampliación de públicos, aunque sea cada vez más necesario regresar a la presencialidad. Destacan los cuatro seminarios abiertos por YouTube que dentro de sus virtudes está cumplir con el carácter público de nuestra universidad. En este rubro se pueden sumar los 989 productos de difusión donde puedo destacar la difusión propiamente del editatón educativo. Es apresionamiento de la presencia del instituto en todas las redes con el número de personas seguidoras y suscripciones. Hago notar que el incremento más considerable está en suscripciones en YouTube del 42.3%, lo que quizás se corresponda con el incremento de 288.5% en las publicaciones en este canal. Iniciativas como Un Día Como Hoy muestran la utilidad de formatos amigables para compartir información valiosa. La generación de dos micrositios con temas de coyuntura, como la discusión acerca de los libros de texto ya señalada, presenta una ruta apropiada que podría continuarse en otros asuntos de relevancia y compete a los estudios que se emprenden en este instituto. Para la coordinación, son muy importantes los avances en cuanto a la igualdad de género, por lo que celebramos la renovación de integrantes de su comisión interna y las actividades que ha desarrollado en este año. Resalto la idea de establecer, ya lo dije, un nuevo órgano colegiado en educación continua y la de crear un programa de difusión y divulgación tan necesarias para el subsistema de humanidades, así como los resultados de los nuevos laboratorios de innovación educativa que se verán pronto. Como se ha dicho reiteradamente y repetirlo, no es ocioso, la colegialidad es una de las fortalezas de nuestra universidad porque posibilita una mejor toma de decisiones informada y plural. Cierro mencionando que el pasado 1 de abril acompañó al rector en una visita al nuevo auditorio del ISUE que esperamos pronto puede estar en uso junto con las nuevas salas de seminarios. Siempre es importante reconocer el interés por mejorar la infraestructura como lo ha hecho el instituto con este proyecto comenzado en la gestión anterior y que la actual gestión de la doctora de la Cruz le ha dado puntual seguimiento incluso con la obtención de ingresos adicionales, lo cual le dará mayor funcionalidad y comodidad a las tareas cotidianas que todas y todos realicen. Será un buen logro compartido por toda la comunidad, esperemos celebrarlo más pronto que tarde. Enhorabuena y muchas felicidades a la directora Gabriela de la Cruz y a todas y todos quienes pertenecen a esta comunidad activa y valiosa. Muchísimas gracias. Damos por concluido este informe de labores a todas y todos ustedes. Muchas gracias y muy buenas tardes.